Dos caras nuevas en la Cámara de Representantes tendrá el Departamento del Cesar por el Partido Conservador Libardo Cruz Casado y por el Partido Liberal Carlos Felipe Quintero. Se mantienen por el Partido Conservador Alfredo Cuello Baute y en el Partido de la U Eliezer Salazar. Bueno, nosotros vamos a presentar un proyecto de ley, lo vamos a erradicar este 20 de julio que consiste en darle capital semilla hasta 20 millones de pesos a los jóvenes estrato 1, 2 y 3 y a las madres de cabeza de hogar que quieran emprender un negocio. De las cosas que vimos en el Departamento del Cesar y en Valledupar es que no hay empleo, la gente está desempleada, la gente no tiene oportunidades y creo que fortaleciendo el emprendimiento podemos nosotros atacar el desempleo y incentivar a los negocios que comienzan, a los negocios que no tienen cómo acceder a unos créditos y con este proyecto podemos beneficiar a esas personas. Ojalá se vuelva ley de la República, pero lo vamos a presentar este 20 de julio. Quiero darle un saludo muy especial a todos los cesarenses. Gracias por confiar en este proyecto político que es de ustedes. Un proyecto político que quiere devolverle la ilusión y la esperanza al pueblo cesarensa. Comenzaremos a construir un progreso, un desarrollo y sobre todo mejorar la calidad de vida en cada uno de los sectores diferentes que el Departamento requiera. Estamos para trabajar articuladamente con los gobiernos nacionales, departamentales y locales. El compromiso es grande. Hoy más de 30.000 personas apoyaron este proyecto político. Hoy tengo que agradecerles a cada uno de ustedes que siguen creyendo en llevar los cursos. Hoy nuevamente decirles gracias, mil gracias, junto a mi familia, junto a todos los cesarenses que estamos comenzando a construir un nuevo proyecto político en el departamento. Me siento satisfecho, me siento contento. Hoy me siento alegre por este respaldo incondicional que tuvieron ustedes en el día de hoy. Comienza una nueva historia y junto de la mano vamos a construir el departamento que tanto queremos y los municipios que tanto anhelamos. Quiero agradecerles hoy, 13 de marzo, este domingo tan soñado, tan esperado, con el que siempre hablábamos, del que siempre conversábamos en cada municipio. A ustedes, gracias, gracias infinitas por escuchar este plan, este proyecto de mi esposo que siempre lo ha enfocado a su comunidad, a la gente de a pie. Hoy es una realidad y juntos vamos a construir un departamento, el departamento que tanto soñamos. Aquí está esta familia que los ama, que las adora y en especial, como siempre, a mis mujeres cesarenses. Un beso, gracias por el apoyo y vamos a trabajar juntos de la mano y esta credencial es de todo un departamento. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.